¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Plugin Evoque! Disponiendo a ustedes, yo soy Debochiside, ya sabéis que le des like y que suscríbete al canal si os gusta el contenido que traigo Y bueno, puesto que no he encontrado ningún otro mapa así curioso de ser personalizado Voy a meterme aquí en el modo de cura, vamos a intentar curar la humanidad de los hongos ¿Te has probado de una cosa, patrón? Vale, difícil de contener, vale, me gusta el desafío Vale, a ver, ¿qué puedo poner? Aumenta la eficacia de la cuarentena dirigida, reduce el incumplimiento, aumenta la velocidad de despacimiento Vale, esto me gusta Cirugia general, reduce la tasa de mortalidad, aumenta la eficacia de seguimiento de contactos Cirugia general, me voy ahí Vale, aquí nada, Kikulto, las acciones de cuarentena nunca se levantan automáticamente Y controlador de aeropuerto, no puedo hacer nada más Vale, lo vamos a jugar en normal Vale, llamamos pack 19 Vale, esta vez vamos a empezar Voy a empezar en España otra vez Vale, quito parado Pausa, a ver, operaciones Vale, tengo que crear esto, tengo que crear un equipo de esto Vale Vale, y ahora con esto Exacto, podemos enviar un equipo aquí A ver, voy a enviarlo aquí Como siempre empieza en Sudamérica Por lo menos los dos vídeos que yo he jugado O bueno, uno de ellos no lo he grabado, vale Pero Todo me ha empezado aquí en Sudamérica, tío A ver, tengo que mirar el mapa Los sitios que estén con puntitos rojos No veo todavía ninguno Vamos a contar yo que era tuberculosis Bueno, bueno, bueno Vale, en la India Vale, wey Vale, a ver, quito parado Cuarentena En África no En Asia-Pacífico, sí Vale, vamos a empezar ya aquí a cerrar fronteras A ver, vamos a poner esto mejor Bueno, 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 bueno Que se me está extendiendo Bueno, bueno, bueno Cuidado, cuidado Que aquí se me va de padres Hostia, hostia Hostia, hostia, hostia Se me ha ido la pinza Eh, no tenía que haber puesto No tenía que haber puesto la cuarentena tan rápido Porque, mirad La autoridad me está cayendo Me va subiendo a la vez Bueno, bueno, que ya Que ya he llegado A ver, cuarentena A Europa Cerrar fronteras terrestres Lol, que ha llegado también a México Bueno, bueno, bueno A ver, a ver, a ver Vale, vamos a quitar esto Y vamos a dejar Vale, vamos a poner solamente Cierre de tal De esto también Vale Ay, ay, ay Se me está liando A ver, a ver, a ver, a ver A ver, tío A ver, a ver, a ver He puesto demasiado rápido la cuarentena Y se me está liando parda ahora mismo Vale, a ver Investigación de la vacuna Vamos a empezar ya con la investigación Porque esto se me está yendo De... De que te madres Esto se me está yendo de madres Vale A ver, voy a enviar el equipo a Rusia Bueno, 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 bueno Se me acaba de ir de padres Vale, de momento vamos a cerrar solamente Ya que... Ya que están todos los países afectados Vamos a quitar Esto y vamos a dejar solamente El cierre de las fronteras terrestres Vale Y ahora bien Respuesta, operaciones A ver Aumenta la velocidad de investigación De la vacuna Vale, voy a ir por el... Oh Vale, lo voy a pillar Voy a pillar el riesgo Pero es que si o si lo necesito Es que si o si lo necesito Ya, tío Lo de la vacuna Le infección en brotes pequeños Vale Es que si o si necesito ya la vacuna Porque estoy pegando Una mejora de... El desarrollo de vacunas Se ha retrasado significativamente Madre mía Joder Pero que... Que está pasando aquí, tío A ver Aumenta la evolución de investigación Vale Lo voy a subir De las infecciones Ya la de las infecciones Me da igual Bueno, bueno Pero, tío Esto se está prendiendo Por todo el mundo Pero esto se está prendiendo Por todo el mundo ¿Esto cómo se controla? Si es que de la noche a la mañana Se ha liado Si es que esto de la noche a la mañana Se ha ido de padres A ver Fabricación acelerada Vale Control de infección Vale Voy a subirme esto Voy a hacer que la autoridad Se congele durante un mes Para por lo menos No perder puntos Vale Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno ¿Cómo se está expandiendo esto de rápido? ¿No? Vale Pero que rápido se expande esto Por el amor de Dios Vale Vamos a subir La fabricación de vacunas Me voy a subir a la autoridad Dos para subirme un poco Los puntos Ahí está Diecinueve puntitos más A ver A ver, a ver, a ver ¿Qué puedo hacer yo con este equipo, tío? Ya la índole la damos por el video Vámonos Vámonos a Australia A ver ¿Qué más puedo subir, tío? A ver A ver Me convendría Subirme la autoridad Ficar el país de origen de la enfermedad Vale No, Australia no Yo quiero ver ¿De dónde me pone que nació el brote? Hostia, nada más que de Irán O sea, no Mira, la India ya se ha curado Bueno, sí Pero mira la India Bueno ¿Qué ha pasado aquí? ¿Si le he dado a autoridad? Vale Vale, a ver Operación Ya es demasiado tarde Ya no tengo Bueno, bueno, bueno Pero, tío No entiendo ¿Por qué se ha expandido tan rápido La enfermedad esta? Pues bueno Pues lo voy a dejar aquí Así que ya sabéis Si os ha gustado el video Podéis darle por gracias a la derecha Si no, podéis darle por gracias abajo Y no es importante Pulsar la campanita O botón de suscribiros Para que no perdáis ningún nuevo video De este jueguito O de otro más Que suba al canal Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!